¡Continuamos con mucho más de la guerra de los sexos y las palpitaciones! En la primera parte, el primer actor, Félix Loretto, no logró responder correctamente ninguna de las tres preguntas. Ya sabemos por qué. Félix usa lentes y en el momento de las palpitaciones, pues no tenía sus lentes y no logró ver cuáles eran las opciones correctas. Es decir, que no, lamentablemente, Félix Loretto no ganó por no tener los conocimientos, sino por Segatón. Por Segatón. Esto fue lo que pasó. Y ahora tenemos por las mujeres a esta gran estrella, Diana Patricia. ¿Por qué? Le va a dar la cara por las damas. Así es. Oye, si usas lentes, póntelo. No, yo no tengo problema. No tienes problema. No tienes problema. Nada que ver. Ok, entonces te dejo con Winston. Yo sé que él te va a ayudar cualquier cosa. Como yo ayudé al equipo de los hombres. ¿Tú crees que me va a ayudar? Suerte. No, no creo. Vale. Suerte. Claro que sí, mi amor. Yo soy imparcial. Yo soy imparcial. Yo no soy vivito como ella. Dios. Ok, muchísima suerte para ti. Estamos en el juego de las palpitaciones. Por supuesto, ustedes en casa también pueden jugar junto a nosotros. Vamos con la primera pregunta, que es la siguiente. ¿Cuáles cinco de las siguientes telenovelas pertenecen a Leonardo Padrón, nuestro caridísimo Leonardo Padrón? 200 palpitaciones y decimos, guerra de los sexos. 190 palpitaciones. Recuerda que puedes llamar por teléfono. Tienes dos llamadas que puedes utilizar. 180 palpitaciones. Tienes una oportunidad de corregir. Hasta ahora ha colocado cuatro opciones. 170 palpitaciones. Las palpitaciones para toda la familia de América. 160 palpitaciones. Ya tienes que... Oye, ¿ya paro las palpitaciones? Bueno, no estoy tan segura, la verdad es... Alias Vivita, por favor, vamos a guardar silencio porque no podemos colaborar con las damas. Ok. Ya tiene las cinco opciones. Uso Gardenia, el sol sale para todos, cosita rica, contra viento y marea. El país de las mujeres. Le restan 157 palpitaciones. No ha utilizado su oportunidad de corregir y tiene dos llamadas telefónicas. Señora autoridad, amigo mío, ¿sus respuestas son incorrectas o correctas? Las respuestas en esta oportunidad son incorrectas. No ha pasado nada. Puedes llamar por teléfono. Sí, pero es que las dos personas que puedo llamar creo que no van a saber mucho de... Bueno, tienes tú la oportunidad de corregir entonces. Te restan 157 palpitaciones, tómate tu tiempo, cuando estés lista, que sea un tiempito corto, porque estamos en tiempo de televisión, decimos guerra de los sexos y desmarcas las que quieras y vuelves a marcar. ¿Clarísimo? Bueno, clarísimo. El tema es la respuesta. Es la respuesta, ¿no? Un pequeño detalle, ¿no? Quisiera ayudarte, pero no puedo. Que las amazonas, estoy segura que no es, les genera mucho menos, niña bonita, no lo sé, bueno, no sé, este, no, bueno, desmarco. ¿Están listas? Bueno. Decimos guerra de los sexos. Desmarcó Gardenia. Es una roca y nada, no, niña bonita, no. 150 palpitaciones. Será Aguamarina, vamos a ver. Marco Aguamarina, todavía tiene 143 palpitaciones. ¡Tiempo! Pero no las voy a desperdiciar, ¿por qué? Ok. ¿Cuáles cinco de las siguientes telenovelas pertenecen a Leonardo Madrón? Diana Patricia puso el sol sale para todos. Aguamarina, Cosita Rica, Contra Viento y Marea y El País de las Mujeres. Ya utilizó su oportunidad de corregir. Señora Autoridad, con 140 palpitaciones, ¿sus respuestas son correctas o incorrectas? En esta oportunidad, las respuestas de la señora Diana Patricia son incorrectas. Podría decirle a toda Venezuela y América cuáles son las respuestas correctas, por favor. Gardenia, Aguamarina, Cosita Rica, Contra Viento y Marea y El País de las Mujeres. Muy bien. Muchísimas gracias, Autoridad. Fue su primera pregunta, todavía tiene dos preguntas más. Cualquiera que responda correctamente, pues se van adelante las mujeres. Vamos a ver qué pasa. Segunda pregunta, la siguiente. ¿Cuáles cinco de las siguientes canciones pertenecen a María Conchita Alonso? 200 palpitaciones, Guerra de los Sexos. Tienes la oportunidad de utilizar tus llamadas. 190 palpitaciones. 180 palpitaciones. Huellas, 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 Tormenta, Plata. Estamos en el juego de las palpitaciones con cariño grandioso. 170 palpitaciones. Ustedes también pueden jugar junto a nosotros, pueden llamar por teléfono. Tienes dos llamadas. Bueno, voy a hacer uso de la llamada. Vamos a llamar, ¿a quién vas a llamar? Voy a llamar a mi tía Miriam González. 150 palpitaciones. 140 palpitaciones. Bien, estamos llamando a su tía. Miriam. 103. Tía Miriam, está replicando el teléfono. Viviana tiene una lágrima en el ojo que le corre de un lado al otro, no sé por qué. ¿Aló? Tía Miriam, soy yo, estoy en la guerra de los sexos. Necesito que me ayude con unas canciones de María Conchita Alonso. Solo dime si sí o no. Lluvia de amor. Sí. Sálvame. No. Se nos rompió el amor. No. Loca. Sí. O ella o yo. Sí. Tormenta. Estamos viendo la cabeza de la señora Viviana acentuando que sí. Luna de plata. Sí. Viviana está gritando. ¿Y es que llegaste tú? ¿Ah? ¿Y es que llegaste tú? Sí. 60 palpitaciones. Pero no puede ser tanta, tengo que quitar una. Acaríciame, sí. Sí. Están sobrando, autoridad. O ella o no, o ella. Luna de plata, o ella o yo. Luna de plata. Ella o ella o yo no, ¿verdad? No. 90 palpitaciones. Bueno, ok, adiós. Ahí me quedo, a ver, ¿qué pasa? Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Besos, 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 mi amor. Tiempo. Tiempo. Es tanto los nervios que yo tengo pegados aquí en esta pantalla que yo no veo ninguna señal que me está haciendo ya Viviana. Así que no vengas a meter cizaña. Es verdad. Pero, pero, te estaba haciendo señal. Bueno, no sé, no sé. Ok. Tranquila, que te quedan 30 palpitaciones. No tienes la oportunidad ya de corregir. La llamada la puedes utilizar para la siguiente pregunta. Vamos a ver si tus respuestas son correctas o incorrectas. Señora autoridad, con 30 palpitaciones, díganos. Las respuestas en esta oportunidad son incorrectas. Incorrectas. Ok, ¿nos podría decir, por favor, cuáles son las respuestas correctas? Lluvia de amor, loca, o ella o yo. Y es que llegaste tú y acaríciame. Acaríciame. Ok. Bueno, bueno, bueno. Bueno. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Este, le resta una tercera pregunta, donde podrían ganar las mujeres en este juego de las palpitaciones. Y es la siguiente. ¿Cuáles cinco de los siguientes países, según su superficie, son los más grandes? 200 palpitaciones. Guerra de los sexos. 190 palpitaciones. Pueden llamar, tiene una llamada que pueden hacer. Ha marcado cuatro opciones. 180 palpitaciones. Creo que soplaron por ahí. Vi unos movimientos muy extraños. Ningún movimiento extraño. Solo, solo elzó un poquito el ojo. Vivita tuvo algunos movimientos extraños, pero bueno. ¿Dónde estuve con movimientos extraños? Si estoy hasta de espalda. Te vi claramente. 178 palpitaciones. Trancamos el teléfono porque hay que ahorrar. O sea, si no están correctas, ¿podemos llamar? No, ya no. ¿Ya no? Ah, eso no se vale. Tengo dos llamadas. Ya, vamos a preguntar la producción. Tengo dos llamadas. ¿Esta todavía puede usar la llamada que le queda? Claro que sí. Sí puede. Ok, porque le restan 178 palpitaciones. Bueno, señor autoridad, las respuestas son correctas o incorrectas. En esta oportunidad, las respuestas son correctas. 100 puntos con el equipo de las mujeres. Oye, pero es que esa pregunta... Vivita le sopló. Esa pregunta... Por este puño de cruces. Oye, Winston. No pula en vano. Winston, pero no dice nada esa pregunta. Obviamente, mira. Rusia. Mire el movimiento. Miren lo que yo vi. Diana Patricia es Viviana. Yo soy Viviana. Y eso... Autoridad. No se preocupe, mi reina. Mire, autoridad. Dígame. La respuesta... Rusia. Dile la respuesta. Ella se la sabía. India. Por favor, autoridad. Bueno, está muy bien, autoridad. Díganos ahí. ¿Quién ganó esto? Felicitaciones a la señora Patricia. Felicitaciones al equipo de las mujeres. Se ganaron las dos llaves. Me felicito, Viviana. Viviana, te felicito. Bueno, Viviana. ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué siempre yo? La pequeña ventaja. Siempre yo. En las palpitaciones. Gracias a que Félix Loreto no pudo utilizar sus lentes. Pero al regreso les tenemos más sorpresas. Y la tarjeta para que vaya la óptica. Ya volvemos. La venimos. Se la quiere. La cara, mi vestido. La... La... La...